bienvenidos a mi canal coordinando con marco pues es un canal nuevo pero en este vídeo va a ser el primero así en persona pero voy a presentármelos a ustedes en lo básico de la corriente es lo que vamos a hacer para empezar me llamo marco hernández tengo 18 años y soy un pueblo cerca de morelia michoacán ya hoy en mi último año de prensa ya falta poco para graduarme llevo 14 años ya viviendo en eeuu ya después de la prepa primero voy a entrar a la universidad para estudiar para abogados de inmigración para poder ayudar a las personas que están en este país sin un estatus legal para poder arreglar porque yo ya he pasado por ahí por migrar a un país nuevo yo quisiera ayudarles a las personas para que puedan regresar a ver a sus familiares que quizás tengan años sin verlos porque yo sé que es el sueño más alegrado de muchas personas que vivimos en este vídeo pues les voy a presentar lo más básico del acordeón ya sea los precios las marcas los tonos y deben de comprar con registros o no o ya lo más básico para que ya cuando agarren su primera corriente empiecen a aprender especial ya van a saber un poco ya de cómo va a ser todo para empezar si eres principiante lo que les recomiendo es no comprar un gabanelli o un foner anacleta porque esos son los más caros que hay en el mercado ahorita y estos ya son como para profesionales ya sean los tigres del norte o intocables o otros grupos nuevos que se oyen por ahí en la radio no les recomiendo comprar un acordeón tan barato también pues ya depende de los precios porque el más barato puede ser un parro o un solaris que se empiezan a caer en eeuu como en 300 dólares pero no se compara con un hunter hunter o un compadre porque esos son más tienen más calidad pues son los botones primero pues son más suaves los del panter lo que significa que van a poder mover los dedos más rápido y sin que se les trabe una nota o algo va a ser más fácil y también en el fuegue o el canal del aire pues donde se estira el acordeón también va a ser más fácil para que entre más aire en un honger porque los otros los otros acordeones son chinos y pues ya saben que a veces las cosas de china pues no saben cómo quiere uno pero sí ahí sí van a poder en un acordeón chino ese sí pueda que les sirva un poco de tiempo pero ya después de mucho tiempo pues se le van a empezar a quebrar voces o sea ya no se van a escuchar las notas pero también se puede desatornillar puede ser que puede pasar también acuérdense amigos lo barato al último sale caro y a lo mejor al último les va a tocar comprar un acordeón más caro pero de más calidad yo mi primer acordeón fue un hunter panther del tono del sol y yo la verdad amigos yo sí se los recomiendo al 100% porque eso sí no yo no me quejo de nada con ese acordeón porque el fuegue muy suave al agarrar aire o al sacar aire también los botones están suaves sí a lo mejor se escuchan pero pues eso no es casi para que casi en la música mexicana los acordeones que se usan más son los acordeones en tono de fa, sol y mi pero casi la mayoría de fa y hay acordeones por ejemplo en habanelli o uno con registro que son los botones que se le ven al lado de los otros botones que toquen un switch que se mueve para cambiar el sonido que produce el acordeón esos a veces tienen dos tonos ya puede ser fa o sol o sol y mi o fa y mi pues ya depende del gusto de cada quien y hay acordeones también que tienen cuatro hileras de botones o sea en la mayoría de las veces tienen las tres filas y hay unos que tienen cuatro y ya si tú quieres pues ya tienes uno de seis pero más caro es también y si amigos ahora vamos a ya como ya he mencionado amigos los acordeones chinos empiezan por ahí en unos 300 dólares aproximadamente y ya subiendo la calidad va a subir el precio también por ejemplo con el pante que compre eso sí me costó alrededor de 600 dólares en ebay y ya te mandan a veces en la bolsita la mochila para cargar el acordeón o otras correas ya los accesorios que ustedes tienen y ya los gabanelli eso sí valen alrededor de 5000 dólares la mayoría puede ser 3000 a 7000 dólares dependiendo del material y ya si quieres mandarlo a hacerlo a tu gusto como tú quieras pues ya es todo por este video amigos espero que les haya gustado a lo mejor no es de buena calidad el video pero ya pronto voy a invertir más en el canal para comprar un aro de luz quizás pero si no olviden de darle like y suscribirse y comenten de dónde son porque quisiera saber y si bueno que pasen buena noche amigos y que se oiga bonito y que se ha ocurrido gracias y